Amén, 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 ¿cómo me llego? Vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor Felicidades de vivir en tu casa, y de agradarte por toda la vida Felicidades de vivir en tu casa, y de agradarte por toda la vida Que bueno es estar en tu casa Aleluya, aleluya, aleluya Porque la tuya, aleluya, aleluya Que te desea, aleluya, aleluya Algar en tu beso, aleluya Algar en tu Señor Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte con toda la vida Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte con toda la vida Viva, que no va a alcanzar Aleluya, aleluya Que bueno es tu nuevo Que bueno es tu vida Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte con toda la vida Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte con toda la vida Yo soy el hombre único. ¡Gracias por ver el video!